El titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez, compareció ante las y los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso local, quienes cuestionaron al funcionario sobre el despido de maestros y el desvío de recursos durante la pasada administración. Al respecto, Rodríguez Pérez aseguró que de septiembre de 2016 a la fecha no se ha despedido a ningún maestro. Asimismo, informó que Carlos Arrosqueta ya no presta sus servicios a la SEP como director general de Asuntos Jurídicos de dicha dependencia. Mediante un mensaje difundido por Ciro Gómez Leiva, la exlideresa del CENTE, Elvester Gordillo, anunció que irá de nueva cuenta por el liderazgo del sindicato. Gordillo señaló que le tomará la palabra al presidente electo Andrés Manuel López Obrador para buscar nuevos liderazgos educativos que surjan del voto libre y secreto. La Procuraduría General de Justicia hizo entrega a Pemex de más de un millón de litros de hidrocarburo recuperados en Hidalgo durante el mes de octubre, siendo Tulancingo la zona con mayor cantidad de hidrocarburo recuperado con 566.450 litros.